Nos trataron mal y nos dijeron, estos pinches extranjeros que hacen lo que les da la gana. Bueno, el racismo, eh. Cuéntenos, ¿qué opinan de este evento? ¡Una mierda! ¡Una mierda! Ya, de mí, que me pone mucho trabajo en edición, de mí. ¡Ay, perdón! ¡Basta! ¡Hola, hola, hola, mis queridísimos! Bienvenidos a un video más. Y el día de hoy les vengo a contar una triste historia. Que es triste para mí, pero posiblemente chistosa para ustedes. No lo sé, vamos a ver. Mi vida es como una comedia mal hecha. Así que, pues nada, les voy a contar. Resulta y acontece que la semana pasada se celebraba algo que se conoce en Japón como Tanabata. Que en español sería el Festival de las Estrellas. Y tiene una hermosa historia de fondo romántica y triste a la vez. Así que si quieren que les cuente esta historia de una forma en la que yo la contaría, déjenme un comentario en la cajita de comentarios abajo y les hago el video del Tanabata. Pero bueno, resulta y acontece que ese día quedé con mis amigos de Costa Rica en ir al templo de Zojoji. Entonces, vimos que iba a haber una actividad de velas y se veía súper bonita. Y pensamos, ay, seguro es como la del mes pasado. Que fuimos, nos encantó, tomamos un montón de fotos. Había un montón de gente, sí, pero pudimos ver las velitas y todo. Entonces, quisimos ir otra vez para tomar más fotos. Porque ya tú sabes, los latinos como somos, nos gusta estar tomando fotos. Mira aquí estoy, para el Instagram. Y así, ¿no? Entonces, fuimos. Pero, no fue lo que esperábamos. Bueno, al llegar, tenía mucha hambre porque no había comido. Y eran como ya las 7 de la noche, yo creo. Quería cenar. Y nada más había unos cuantos puestitos que casi siempre en los festivales los puestos de comida son súper caros. Entonces, no sé, a veces como que no me gusta tanto. Y la comida a veces es buena, a veces no tanto. Entonces, como... Y de todo lo que había, que habían cosas extrañas. Habían puestos con nombres muy raros. Decidimos irnos por el simple kebab. Nos encanta el kebab y a mí me fascina el kebab. Y pues esto fue lo que sucedió. ¡Holi! ¡Hola! ¿Dónde estamos? ¡N! Nunca lo puedo pronunciar, nunca lo puedo pronunciar. ¡Zojoji! ¡Zojoji! Con Z, pero no sé, no sé. ¡No sé! ¡Zojoji! ¡Una S! ¡Eso! Aquí haciendo fila para Tokio P***a. Voy a pedir dos, voy a pedir dos de nuevo. ¡Tokio P***a! ¡Tokio P***a! ¡Vamos a comer el kebab! ¿Qué es eso, Amy? ¡Kebab! ¡Kebab! ¡Con queso! ¡Con queso! ¡Con queso! ¡Oh, guau! ¡Mira eso ahí! ¡Ah! Palillos para comer el kebab. Porque yo ya me volví medio japonesa, eh. Así, miren. ¡Está ok! ¡Ok! ¡Está rico, mamá! ¡Está bueno, verdad! ¡Está rico! ¡Está rico, rico! No como el del... ¡Uy, calles llamados! Luego, en el Tanabata, me imagino que si ustedes son estudiantes del japonés o aman muchísimo la cultura japonesa, estarán familiarizados con que en el Tanabata se escribe en un papelito un deseo para el año. Y pues, yo quería escribir mi deseo, pero estaba en 100 yenes y dije, no, no voy a pagar por escribir eso. Entonces, pues, no, no lo escribí. Pero bueno, ya después de comer y no escribir el deseo, decidimos hacer la fila para ver las candelas. Porque había una fila. Pero es que era una fila. O sea, es que jamás en mi vida había visto una fila de semejante longitud. No. Todo esto llega hasta el final, luego se devuelve, luego entra por el templo y da un zig-zag, zig-zag, zig-zag y luego entra otra vez. ¡Ay, no! Esta fila es como de tres horas. Peor que las atracciones de Disney. Ahí sí espero. Ahorita vamos a ir a ver unas candelas como la de las... ¡Ay, basta! ¡Me lastima! Duramos como tres horas. Haciendo esta fila. O sea, cuando primero salimos del templo, porque la fila se salía del templo, dentro del templo, o sea, es que es difícil de explicar. Dentro del templo hay como una zona grande y luego está una entrada para el templo. Y bueno, en esa zona grande había ya una fila que iba así como en zig-zag, grandísima, y se salía del templo. Y luego en el templo, alrededor había otra fila que iba hasta allá, llegando casi a la torre de Tokio. Y luego se devolvía otra vez y venía por acá, hasta acá. Cuando estaba acá, yo fui a ver por dónde iba la fila. Y fui, llegué hasta el final, llegué hasta la torre de Tokio, me devolví. Y yo dije... Me rindo, yo no quiero hacer esto. Pero bueno, igual lo hicimos. Kevin se fue, se fue en media fila, se fue para, yo no sé. Y ya nos quedamos solamente mi amiga Emi y su amiga colombiana Vivi. Bueno, estuvimos hablando, quejándonos de la vida, cantando. Yo estuve editando para subir reels y cosas, ¿no? Y ya llegando, o sea, cuando al final logramos entrar a la zona donde estaban las velas, primero había un tumulto de gente que no se veía nada. Nada, pero nada, nada. Se me preguntó que Lila, porque Lila quise apuntar a la gente. Sí, al final no veo nada. Estamos muy decepcionadas de este evento. Sí, o sea, es súper, súper estúpida la organización, es súper estúpida. Está muy grata, porque hizo pila a tres horas. Es que es estúpidísimo. O sea, no sabíamos qué estaba pasando. Y bueno, ya luego decidimos movernos un poquitito, ir como por el lado de la fila a ver si, ¿qué? Porque, o sea, y bueno, y nos dimos cuenta que ahí como que estaban haciendo fila para entrar dentro del tumulto de gente, como en una zona donde se podía ver como más de cerca. Y bueno, ya hicimos la fila ahí para entrar en eso. Ya medio entramos, lo logramos. Y casi nos daba un ataque claustrofóbico ahí. Y nos trataron mal y nos dijeron, estos pinches extranjeros, ¿qué hacen lo que les da la gana? Y sí, pues bueno, el racismo, ¿eh? Se nos defecaron en la madre un montón de japoneses por ser extranjeras, porque yo no sé, seguro estaban diciendo como, ¡Ay, estos extranjeros que nacen lo que les da la gana! Y sí, o sea, había mucha gente que nos estaba mentando así. Y nosotros hacíamos como que no entendíamos, pero entendemos todo. Y bueno, y entonces ya entramos y hacemos la fila. De un pronto a otro perdimos a Emi, no sé qué pasó. Y Emi se perdió. Ah, sí, perdimos. Perdimos a Emi. Se quedó sin ver. Salada, por dormida le pasa. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y ya luego de eso, este... Nada. Es que, o sea, es que no sé ni cómo decirlo. Ni una foto pude tomar, ¿verdad? Me quedo con el recuerdo de que fui el mes pasado. Ay, sí tomé fotos. Pero bueno, pasamos así súper rápido, porque los japoneses seguían diciendo como, Pase, pase, no se detenga. Por favor, no tome fotos. No paren la fila. Pase, pase, no se detenga. Por favor, no tome fotos. No, 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 no nos pongamos a tomar fotos. 3 horas de fila para nada. No puede ser posible. No puede ser posible. ¿Qué es esto? Hasta mí me da risa. no sé, qué ironía, la ironía de la vida, no se puede ver nada, no se pueden tomar fotos y verdad y entonces pues nada, nadie puede tomar bien fotos ni hacer nada Vivi está triste porque esta fue la foto que tomó, toda movida yo es que yo ni fotos tomé, yo grabé, grabé, grabé y a ver si queda algo bonito el pantallazo está muy bonita y mira, está por lo menos todo bien, a ver esa, esa sí se ve ah, esa está mejor, sí, sí, es así, es así, muy bien Vivi por el esfuerzo, por tomar fotos cuando decían no se paren a tomar fotos por favor, cooperen, no me gustó este evento, le doy un cero, sorry el de las candelas anterior que subí en hace dos videos, vos hiciste otros videos ese sí está, ese estuvo bueno, pero este no, muy mal y fue súper difícil la verdad, fue súper cansado porque ahorita estamos en verano y hace demasiado calor, o sea, miren ya como estoy vistiendo yo así como ay, quisiera salir en traje de baño todos los días es que estamos a casi sensación térmica de más de 40 grados y pues sudamos y es horrible y estando ahí con el tumulto de gente, ustedes no saben, o sea, a mí me da una sufocación y hasta medio así como claustrofobia y todo, y bueno, y ya, y entonces ya pasamos salimos, nos sentamos, nos pusimos a meditar sobre las decisiones que hacemos en nuestra vida y he estado muy arrepentidos cuéntenos, ¿qué opinan de este evento? ¡Una mierda! lo dijo ella, no lo dije yo o sea, sí, muy bonito, pero es que muy desordenado, o sea, no sé, quieren hacer ordenado pero se desordena al final, es raro, no sé, entonces se acumula demasiada gente, es muy raro pero bueno, las luces el montón de gatitos que acaban de salir en este momento ya, Emi, que me pone mucho trabajo en edición, Emi ay, perdón basta bueno, ¿lo puedo alegrar? no ya Emi estaba súper enojada también, o sea, todas estaban bravas porque hicimos una fila como de 5 horas para nada y bueno, ya, terminó el evento quisimos escribir reseñas en Google de lo malo que estuvo, pero no supimos cómo hacerlo y bueno, entonces al final ya teníamos hambre otra vez bueno, yo tenía hambre y estamos buscando algo, dónde comer, tomar, algo, porque hace demasiado calor, nos estamos uniendo Vivi no había comido, entonces Vivi tenía hambre y a mí me da mucha hambre en las noches, yo tengo como tres cenas, no sé y entonces ya fuimos a un restaurante familiar que se llama Jonathan's aquí estamos Emi dice que no tiene hambre, pero yo creo que sí va a pegar no, 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 de verdad, no, no tengo hambre vamos a ir, yo sí tengo hambre y los meseros eran gatitos robots miren, nuestra comida vino así, el gatito, robot ya hay nada más listo me falta algo a mí me falta una cosa ¿qué es? no está, qué raro pero yo creo que viene algo más sí, faltaba una pastita y pues nada, comimos normal estuvo muy rica la comida ¿cómo se llama esto? con el kebab ¡ay no! se quemó se quemaron porque me está rellenando mi lengua lloro muchas gracias gatito pero no se vaya espérese, espérese que tengo que agarrar gracias gatito ya se puede ir chao bye chismeamos chismeamos muchísimo le hubieras claro, claro pero le hubieras dicho y al final ya nos regresamos hicimos como dice mi amiga Emi hicimos las de Mickey Mouse cada quien para su house y así fue un día epic fail donde no disfrutamos el tanabata no escribimos nuestro deseo hicimos una fila de 100 mil horas sudamos casi nos podemos a llorar y no pudimos tomar ni una sola foto así que si les gustó este video no olviden darle like suscribirse a este canal y dejar un comentario en la cajita de comentarios si quieren que les haga la historia del tanabata como yo la contaría bueno nos vemos pura vida bye